Hola para todos, de aniversario, celebrando, gozosos, porque son nuevos tiempos que Dios se prepara para todos los que le amamos. Hoy estoy con Estefanía, nuestra psicóloga de la iglesia, la esposa del líder de Caballeros. Gracias a Dios por ella, por su vida y de verdad que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Cuéntanos qué ha hecho Dios en esta casa, Estefanía. Bueno, hola para todos, buenos días. Bueno, pues, como que no ha hecho. No, yo llegué a la iglesia hace más o menos siete años, seis años más o menos. Sí. No me acuerdo, más o menos en ese tiempo. Ya yo llegué estando casada con Santiago y principalmente, digamos, el proceso que he vivido aquí en la iglesia ha sido un proceso de la construcción de mi familia, porque ya estábamos como recién casados, acoplándonos, Santiago y yo. Y el proceso que hemos vivido en compañía de nuestros pastores, en su momento el pastor del Bergen con Yori, hoy en día pues con la pastora Yori, siempre ha sido un acompañamiento constante en este proceso de construir familia, de pasar de ser una jovencita ingenua a pasar a ser una mujer sabia, una mujer que construye, una mujer que está en ese proceso, sí, en ese proceso de maternidad, en ese proceso de ser buena esposa. Y creo que es súper importante porque definitivamente el pilar, el pilar de la iglesia es la familia, la sociedad. Amén. Y creo que entre más podamos trabajar en esta área, en la vida de las personas, es súper importante. Amén, amén. Así es. Porque no es un proceso fácil y creo que ha sido, digamos, Amén. Amén. El mejor proceso que he tenido allí con la iglesia ha sido ese. Salmo 27.3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si quieres regalarle a alguien el sepoder y esa autoridad con la que Dios te ha levantado como mujer sabia, puedes decirles algo a todas las mujeres que nos están viendo esta mañana. Claro que sí. Este versículo es poderoso. El Señor me lo dio en un momento de mi vida crucial, en un momento muy fuerte de mi vida, en donde realmente sentía que no tenía fuerzas y en donde había mucho temor. Y fue justamente allí, en esta palabra, donde el Señor me dirigió y justamente me decía, no tienes que temer, no tienes que temer, tienes que estar confiada porque yo estoy contigo y yo creo que esto es algo que debemos acordarnos todos los días de nuestra vida. Amén. Cuando estamos enfrentando, sea el día bueno o el día malo, acordándonos que el Señor está con nosotras, con nosotros, que nosotros no debemos tener temor del futuro porque Dios está en control de todo. Amén. Aún de nuestro presente. Amén. Gracias. Estamos sintiendo miedo, sintiéndome más cosas en fe de un pueblo. Amén. Bendecimos a todos los que nos están viendo. Un feliz aniversario para toda nuestra congregación. Gracias Estefanía. Y levántate y resplandece. Bendiciones.